Mike García Locutor Comercial Ha llegado el momento más esperado Ha llegado el momento más esperado Ha llegado el momento más esperado Voy a conquistar tu familia Que en un hoy día vas a ser mía Ha llegado el momento más esperado Para escuchar a una persona Con un gran talento y carisma Espectacular La historia de sus éxitos Ha sido escrita por su voz Ritmo y sentimiento de sus canciones Desde la ciudad de Acapulco Guerrero llega Para todos ustedes el divo del karaoke Víctor Monroy y su karaoke show Víctor Monroy y su karaoke show Con la perdida Ya volvió el cabrón que más te ha querido Que viene a complacerte con todas tus canciones favoritas de la Jerry Hoy Prepárate para la diversión con su buen humor Víctor Monroy Víctor Monroy Y su música de karaoke Diversión garantizada 5, 4, 3, 2, 1 Let's go Comenzamos Contacto directo WhatsApp 934-114-1177 Teléfono de oficina 934-690-8815 Síguenos en todas nuestras plataformas Facebook The Q Productions MX YouTube The Q Productions México TikTok Mikey García Oficial Correo electrónico TheQProductions.miguel.outlook.es ¿Quién apta allow esto por favor? ¿Quién es turco en Cristo? ¿Quién es turco enerte con más? ¿Quién es turco en inglés? Gracias.